¡Suscríbete! Oye, ¿ya sabes que vas con zapatillas de andar por casa? ¿Qué? ¿Qué dices, tío? ¿Qué mierda? ¿Me cago en la hostia? Es como en aquel sueño... ¡Hombre, chumachos! Digo, muchachos, ¡un chiste! ¡Toc, toc! ¿Quién es? ¡Juan! ¡Que Juan! ¡Juan Chufri! ¡Capitán, es otro chiste! ¡Sorpréndeme! ¡Toc, toc! ¿Quién es? ¡La KGB! ¡La KGB! Silencio, aquí las preguntas las hacemos nosotros ¡Largaros de aquí, pero ya! ¡Sí, señor! ¡Y, Steven! ¡Sí, señor! ¡Póngase unos zapatos! ¡A sus órdenes, capitán! ¡No! 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 las manos y dame todo el dinero que tengas. Sigues teniendo el seguro puesto. Está claro que los atracos no es lo tuyo. Mira, si quieres, tendría una cosilla para ti que te haría ganar mucho dinero. ¿Te interesa? Bien, pero primero guárdate eso antes de que alguien llama a la pasma. Todas las unidades. Ha habido un 426 en el centro convencional Mammoth. Acudo a las unidades más cercanas. ¿426? ¿Eso qué era? No recuerdo. El caso es que me suena. ¿No tuvimos uno de esos la semana pasada? Sí, puede ser. ¿A igual fue cuando pusimos la sirena? Sí, algo así. Va, saca el manual. Mira a ver qué pone. Hostia, qué guay. Una metralleta. Aquí está. A ver qué pone. 426, 426, 426. Aquí está. Atraco a la mano armada. Canastos, lo tenía en la punta de la lengua. 426 en el centro comercial Mammoth. Acuda a las unidades más cercanas. Recibido. 3V56. Salimos pitando hacia allí. Central, aquí 3V56, inspeccionando la parte trasera del centro comercial. ¿Cuál es la descripción del sospechoso? El sospechoso ha sido identificado como lagartija, de este camiseta y pantalón negro. Recibido. Proseguimos con la búsqueda. Ahí está. ¡Quieto! ¡Policía! ¡Hijo de puta! Lagartija, tira el arma y sal con los brazos en alto. Y un pinulo pa' tu culo, Madero. Tranquilo, tengo un plan. Me tiraré por el río, subiré por la verja y cogeré aquella grúa para subir por encima del tejado. Subiré a los cinco silos, bajaré por detrás, detrás de la tejabana, subiré por aquel monte y bajaré y apareceré justo detrás de... No te preocupes, de este me encargo yo. ¡Noooo! ¡Me encarga un madero! ¡Aaah! ¿Te duele mucho? ¡Sí! ¡Me estás pisando la mano! Creo que de esta no salgo. ¿Qué? No seas pesimista, si apenas te han rozado. ¿Tú crees? ¡Claro! Esto en dos días se te hace postilla y volverás a estar chachi. ¡Júramelo! Ya me quedo más tranquilo. Siempre he querido lanzarme desde una rampa con un patinete en traje de velcro y quedarme pegado a un camión en movimiento antes de morir. Aguanta, compañero. Charly, ¿qué te pasa? ¿Te has despreocupado? Sí, han herido a mi compañero. ¡A Steven! ¡Ese hijo de puta me debe dinero! ¡Ese cabrón tiene mi rampadora de cortarme el pelo desde hace dos años! ¡Y también tiene mi prótesis dental! ¡Qué malas son las drogas! Ponme lo mismo de siempre. Te he dicho mil veces que aquí no servimos leche materna. ¿Sí? Ajá. ¿Hubo una mejoría? Entiendo. Ajá. Pues de acuerdo, si hay cualquier cambio en su estado, infórmeme. ¿Era del hospital? Lo siento, ha muerto. Pero, ¿cómo? Si el teléfono... ¡A! 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 Gracias por ver el video.